El lunes 4 de marzo de 2024, Francia consagra el derecho a las mujeres al aborto en su constitución. Con esta decisión, Francia pasa a ser el primer país en el mundo que tiene en su carta magna el derecho a la interrupción de un embarazo. Y hoy, aquí en La Carajita, te quiero hablar un poco sobre eso. Los legisladores franceses aprobaron este lunes, por abrumadora mayoría, un proyecto de ley que consagrará el derecho de la mujer al aborto en la constitución de Francia. Una medida histórica diseñada para evitar el retroceso visto en Estados Unidos en los últimos años. Esto es parte del artículo que publicó el financiero el día de ayer. Y yo, la verdad, pues me puse a ver en Instagram. Me parece fascinante esto que está pasando en Francia. Ojalá sea el precedente para muchos otros países. Pero cuando veo los comentarios en Instagram y digo, wow, aquí hay tanta falta de información sobre este tema, sobre el aborto. La gente responde en los posts que salieron en Instagram a los que apoyaron esta decisión de Francia. Imagínate que tu mamá hubiera sido una feminista y te hubiera abortado. Y yo quiero tomarme un tiempito aquí en la carajita para hablar sobre esto. Yo soy pro-aborto y voy a hablar desde mi punto de vista como pro-aborto. Ser pro-aborto no significa que yo quiero que todas las mujeres vayan a abortar. No. Ser pro-aborto es que pueda existir la opción, la legalidad, para decidir si tienes el bebé o no. Ser pro-aborto no significa que queremos que todas las mujeres vayan a abortar. Parte de los comentarios que veo en Instagram es justo eso. Es como, ahora van a matar a todo el mundo, ahora van a... Y yo sé que hay muchas aristas de este tema, muchas aristas filosóficas, antropológicas. Yo lo sé, yo lo sé. Básicamente, lo importante de este tipo de decisiones es que la mujer pueda decidir con su cuerpo. Pueda decidir. No significa que va a ir a abortar. Y es lo que me desespera de ver estos comentarios en Instagram o en las páginas o en internet. O sea, es como, no se trata. Yo soy pro-aborto y yo con esto no estoy diciendo que cuando veo a una amiga embarazada le diga, No, anda a abortar, corre, rápido. No, para nada. Es su decisión. Ella puede tomar esa decisión. Y lo importante es que sea legal, que no tenga que hacerlo en un lugar clandestino si ella desearía interrumpir su embarazo. Si esa mujer quisiera interrumpir su embarazo, lo ideal es que sea algo legal. Que no sea en un cuchitril de mala muerte donde pueda arriesgar su vida. O sea, porque al final, si no quieres tener el bebé, vas a hacer todo lo posible por no tenerlo. O lo vas a tener obligado, es verdad. Pero si llegas al punto de hacer todo lo posible por no tenerlo, entonces vas a terminar en un cuchitril de mala muerte y puedes arriesgar tu vida y te puedes morir. Hay como unas reglas para estas decisiones. Evidentemente una mujer que tiene más de 20 semanas no puede abortar. O sea, hay todo un estudio para que hayan aprobado este tipo de leyes en algunos estados o en algunos países o en este caso en Francia que ya está en la constitución. Es que tiene un tiempo de gestación que es lo ideal para tomar la decisión, para el riesgo de la vida de la madre y porque el feto aún no está listo, por así decirlo. Yo sé, yo puedo entender que hay providas y que dirán, no, pues no están de acuerdo por temas religiosos, por temas éticos, morales. Y está bien. Lo que queremos que se piense y que se entienda es el poder de decisión, la decisión con tu cuerpo. Hay tantas mujeres que son violadas y que no pueden abortar. Hay tantas mujeres que son violadas por sus maridos, por sus maridos, porque tienen que tener un hijo, porque sí, porque así lo dice la sociedad, por tantas cosas. Hay tantas mujeres que por más que se cuiden puede haber un accidente y no está en su planeación familiar en ese momento tener un bebé. Hay muchas razones, muchas. La mayoría de la gente siempre se va al ejemplo de la chica que está en un bar, que va y coge y no se cuida. Siempre que hablo de este tema con algunas personas que son providas, cercanas, siempre ese es el ejemplo que ponen. Nunca ponen el ejemplo de la violación, por ejemplo. Nunca ponen el ejemplo de que sí, se cuidó y usó todos los anticonceptivos y todo, todo, todo esto, pero ajá, se rompió el condón. O igual entró en el porcentaje de probabilidades de las pastillas anticonceptivas de salir embarazada. No, siempre ponen el ejemplo de la muchacha que se emborrachó en el bar. Evidentemente hay otras cosas que hay que trabajar, como la educación sexual. Hay mucha gente que vive en escasos recursos que no tiene esta educación, que no tiene acceso a comprar un método anticonceptivo, porque no tienen el dinero. Eso también es importante que lo sepan. Entonces, que sea legalizado, que sea, que esté en la constitución, como en el caso de Francia, que puedas tomar decisión sobre tu cuerpo, a mí me parece que está bien. Y ojo, lo que sí quiero aclarar es que el hecho de que yo sea pro-aborto no significa que yo quiera que todas las mujeres aborten. ¡Claro que no! Si yo salgo embarazada en estos momentos, posiblemente tome la decisión de tener el bebé. Y eso no tiene nada que ver con que sea pro-aborto. No significa que es que todas vayan a abortar. Todas, todas. Yo creo que hay que aclararlo tantas veces, tantas veces, porque cuando yo veo los comentarios, es como, wow. Había un comentario que decían que era mejor la esterilización y no el asesinato del feto. Ahí hay mucha gente respondiendo así como que hasta tantas semanas el feto no está completo, o sea, no es un asesinato, bla, 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 hasta cierta semana. Entonces, igual la gente, ojalá y sí que esterilicen y le amputen una pierna a la mujer que decida abortar. ¡Guau! O sea, ¿de verdad? ¿Por una decisión de tu cuerpo tienes que desear que le amputen una pierna a esa mujer? Porque de verdad la gente cree que, ah, ya, ya me acordé. Un parte del comentario de la esterilización decía, esterilización y educación sexual. Y yo en mi cabeza decía, ¿sabes cuántas personas no tienen acceso a tener educación? ¿Sabes cuántas personas podrían tener la educación sexual y no pueden comprar un anticonceptivo? ¿Sabes cuántas personas sí tienen la educación sexual y existen los accidentes sin tocar la violación? Esto se hace por todas las mujeres, no por las feministas nada más, no para que la feminista pueda ir a abortar. Es para que todas puedan tener el derecho a decidir con su cuerpo. Decidir. Se habla de decisión. Yo puedo decidir si sí o si no. No importa ya qué pasó. No, sin importar qué pasó, yo puedo decidir con mi cuerpo y que esa decisión no tenga que afectar ni mi vida, ni mi situación legal, ni que me tengan que meter presa, ni nada. O sea, es la decisión de mi cuerpo. Y bueno, quería hablar sobre esto porque justo todo esto está haciendo ruido en redes. A mí me parece excelente lo que pasó en Francia y ojalá pueda crear de verdad un presidente para muchos otros países y quería aclararlo. Ojalá que se entienda. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.